Ahora conocí a alguien que me ha dicho tantas veces que me quiere, que me extraña, que me quiere ver, que quiere estar conmigo Y me cuesta creerlo, es difícil y me ha dicho que de repente yo estaba acostumbrado a comprar cosas, a comprar tiempo, a comprar compañía De manera indirecta porque yo invitarte a comer yo siento que yo te estoy invitando a comer Pero para una persona que está contigo por un beneficio que yo te invito a comer es sacarme algo Ahí está la diferencia, entonces estoy tratando de asimilar de que pueden existir personas que me quieren a mí por lo que soy y como soy A lo escondido, todas mis relaciones han sido a lo escondido, de nadie, de nada Es que a mí tampoco me gusta, ¿sabes? Porque conozco la comunidad de donde vengo, que es una comunidad de seres humanos iguales que todos Pero un poquito como más bellaca y porque me conozco también Si tú muestras a tu pareja, los demás homosexuales empiezan a tirarle, empieza el bochinche Y empieza lo que te comenté antes, la mala vibra y la mala energía de la gente Y por eso es que todas las relaciones que se publican, la mayoría en el medio de la farándula Terminan mal por la presión de la gente, por lo que hace, por lo que no hace Entonces yo también evito eso, no me gusta compartir a mis parejas en redes Una vez tuve uno, lo compartí, eso me ha llovido un montón de comentarios Eso fue hace un montón de tiempo Pero bueno, a mí no me gusta Ni aunque tú quieras que vamos a salir, que nos vean, que somos pareja No te lo voy a permitir Quiero pasear tranquilo con alguien y que no necesariamente la gente diga Ay, ese es el marido de Jetcar Ah, porque yo soy gay y no puedo salir con un hombre Quiero salir tranquilo, que nadie sepa si es este, si es el otro Y si salgo con uno y es ese, no le digan al otro que también salí con el otro Quiero esa paz, pero en este país, pues Y en mis pueblos que son tan pequeños, no se puede hacer nada escondido Hasta la placa del carro la conocen ya Sí, podemos decir que un par Un par para no exagerar y decir Ay, que la loca, que tu peces, que los hombres la farándula, todos la quieren No Unos dos que tres Para no decir que ninguno, ¿no? Que son gay No, que son hombres Ante la gente, ¿no? Ante la gente todo el mundo es hombre Pero detrás de ella hay un montón de cosas Hay hasta algunos que son más mujeres que uno, ¿no? No me amaron, me llamaron y pues Ay, ay no Eso se oye allá Luigi Palacios Luigi Palacios No Luigi Palacios es un ser humano excepcional Un buen amigo Incluso Después que pasó el tema Yo tenía mucho miedo De que Luigi no quisiera mi amistad Salimos en un periódico En primera plana Lo que la gente decía mío con Luigi Nosotros fuimos al de Cameron Con un morning show Y lo tomaron a él tomándome unas fotos Al tiempo yo publiqué Que yo tenía una relación con un ex calle 7 Entonces ligaron eso con Luigi Fue realidad Pero no fue con Luigi Yo nunca dije ni diré con quién, ¿ok? Pero eso, oh my God Eso fue un tema bastante delicado Porque llegó oídos de los familiares de él De su papá, de su mamá Yo tenía mucha pena Pero no era culpa mía Y él como un ser humano inteligente Me entendió Después de eso Nosotros compartimos en un programa Y de ahí hablamos normal Ya tengo mucho tiempo que no hablo con él Que no lo veo Vi que se casó Que tiene un hijo o una hija No sé Pero pues yo nunca nada con él A mí sí, obviamente Me dolió mucho Me puso mal Que me sacaran en primera plana Con una persona Que realmente no tenía nada que ver conmigo Y si yo hubiese dicho algo más concreto O específico Es que hay 17 De los ojos verdes musculosos Yo te acepto Que yo tuve culpa Porque si yo digo A Es A No puedes sacarme Una persona También sacaron con Alan No A él le gusta generar Y él me dice No te atreves Yo le dije Si me atrevo Y lo dice Borraría el episodio donde No sé cómo llamarle La señora Desde Cuando dijo que De mi violación Eso lo borraría Por Por lo que Me hizo sentir Y borraría Cuando mi ex Me pegó Eso lo borraría Porque me causaron mucho daño Pero De alguna manera Indirecta Me hicieron un poquito más fuerte Eso Yo Cuando lo de la señora Desde Eso me tumbó Dos, tres, cuatro días Me llamó ella Me llamaron Los gerentes del programa Donde ella estaba trabajando Me pidieron disculpas Una disculpa pública Un comunicado Un todo Al final Empecé a agarrar fuerza Lo mismo con Con mi expareja Tuve la decisión de dejarlo Le mando un beso Porque sé que me va a ver Yo hablo con él Yo la estimo Sí, lo quiero mucho Aunque me hizo Pero me hizo fuerte Yo hablé con él Yo le dije Te agradezco un montón Todo lo que me hiciste Pude cortar Lo que yo pensé Que en mi vida Jamás Yo iba a poder cortar Yo vivía para él Y por él Lo que me pedía Yo estaba ahí Y yo no Yo estaba privándome De vivir un montón de cosas Por él Que al final No estaba ni por mí Así que yo le di las gracias Y Goodbye Y buena suerte Agradecido por la invitación Con la fe puesta en Dios En algún momento de la vida Voy a estar sentado Presentando algún programa O con mi propio programa En televisión En YouTube En cualquier otra plataforma Pidiéndole a Dios Crecer Como Como persona Como profesional Y Pues nada Que la gente siga hablando Lo que quiera hablar de mí Genero de alguna manera Pero traten de no ser tan malitos Conmigo Porque yo me considero Una persona buena Una persona sana De buen corazón Y no merezco Tantos comentarios Tan negativos Y tan fuertes Yo Yo puedo aceptar Que se refieran a mí Como el gay Como la loca Pero Profundizar en algunas cosas Que me van a herir No lo hagan Que yo tengo mi corazoncito Y mis sentimientos Un besito a todos los hombres Heterosexuales A los hombres ajenos Y un besito a usted Que me está viendo Dios le bendiga Yo Adiós